El 30 de agosto, nuestra iglesia recuerda al Beato Tomás de Kenfis, autor de La imitación de Cristo, año 1471, Alemania. Tomás nació en Kenfis, cerca de Colonia, en Alemania, en el año 1380. Era un hombre sumamente humilde que pasó su larga vida entre el estudio, la oración y las obras de caridad, dedicando gran parte de su tiempo a la dirección espiritual de personas que necesitaban de sus consejos. En ese tiempo, muchísimas personas deseaban que la iglesia católica se reformara y se volviera más fervorosa y más santa, pero pocos se dedicaron a reformarse ellos mismos y a volverse mejores. Tomás de Kenfis se dio cuenta de que el primer paso que hay que dar para obtener que la iglesia se vuelva más santa es esforzarse uno mismo para volverse mejor, y que si cada uno se reforma a sí mismo, toda la iglesia se va reformando poco a poco. Kenfis se reunió con un grupo de amigos en una asociación piadosa llamada Hermanos de la Vida Común, y allí se dedicaron a practicar un modo de vivir que llamaban devoción moderna, y que consistía en emplear largos ratos de oración, la meditación, la lectura de libros piadosos, y en recibir y dar dirección espiritual, y dedicarse cada uno después, con la mayor exactitud que le fuera posible, a cumplir cada día los deberes de su propia profesión. Los que pertenecían a esta asociación hacían progresos muy notorios y rápidos en santidad, y la gente los admiraba y los quería. Tomás tiene muchos deseos de ser sacerdote, pero en sus primeros treinta años no lo logra, porque sus tentaciones son muy fuertes y frecuentes, y teme que después no logre ser fiel a su voto de castidad. Pero al fin, entra a una asociación de canónicos en Windersheim, y allí, en la tranquilidad de la vida retirada del mundo, logra la paz de su espíritu, y es ordenado sacerdote en el año 1414. Desde entonces, se dedica por completo a dar dirección espiritual, a leer libros piadosos y a consolar armas atribuladas y desconsoladas. Es muy incomprendido muchas veces, y sufre la desilusión de constatar que muchas amistades fallan en la vida, menos la amistad de Cristo, y va ascendiendo poco a poco, aunque con mucha dificultad, a una gran santidad. Dos veces fue superior de la comunidad de canónicos en su ciudad. Bastante tiempo estuvo encargado de la formación de los novicios. Después lo nombraron ecónomo, pero al poco tiempo lo destituyeron, porque su inclinación a la vida espiritual muy elevada no lo hacía nada apto para dedicarse a comerciar y a administrar dineros y posesiones. Su alma va pasando por periodos de mucha paz y de angustias y tristezas espirituales, y todo esto lo irá narrando después en su libro portentoso. En sus ratos libres, Tomás de Kempis fue escribiendo un libro que lo iba a hacer célebre en todo el mundo, La Imitación de Cristo. De esta obra, dijo un autor, Es el más hermoso libro salido de la mano de un hombre. Dicen que Kempis pidió a Dios permanecer ignorado y no conocido, por eso la publicación de su libro solo se hizo al año siguiente de su muerte. No lo escribió todo de una vez, sino poco a poco, durante muchos años, a medida que su espíritu se iba volviendo más sabio y su santidad y su experiencia iban aumentando. Lo distribuyó en cuatro pequeños libritos. Entre la redacción de un libro y la siguiente pasaron unos cuantos años. Muchos autores han pensado que probablemente Tomás de Kempis recibió del cielo luces y muy especiales al escribir La Imitación de Cristo. De otra manera, no se podría explicar el éxito mundial de este librito que ha tenido por más de cinco siglos en todas las clases sociales. Puede ser que el de Kempis ha logrado comprender sumamente bien la persona humana con sus miserias y sus sublimes posibilidades, con sus inquietudes y su inmensa necesidad de tener un amor que llene totalmente sus aspiraciones. Este libro está hecho para personas que quieran sostener una lucha diaria y sin contemplaciones contra el amor propio y el deseo de sensualidad que se opone diametralmente al amor de Dios y a la paz del alma. Está redactado para quienes quieran independizarse de lo temporal y pasajero y dedicarse a conseguir lo eterno e inmortal. San Ignacio, San Juan Bosco, Juan XXIII, el presidente mártir García Moreno y muchísimos más han leído una página de La Imitación cada día. ¿La leeremos también nosotros? Señor y Padre nuestro, gracias por tu presencia en el mundo a través de tus santos y beatos como Tomás de Kempis. Permítenos que a su ejemplo podamos también entender qué has querido para nuestra vida, que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, que tengamos hambre y sed de tu amor, y que cada día podamos imitarte un poco en alguna virtud. Por Jesucristo nuestro Señor, Tomás de Kempis, ruega por nosotros. Amén.